Desde sus comienzos en los albores del siglo XX, hasta su prominencia en el mundo contemporáneo, la radio ha sido una fuerza omnipresente en la vida diaria de las personas. A lo largo de los años ha evolucionado, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales, y sigue siendo una fuente vital de entretenimiento, información y conexión humana. En sus primeros días, la radio cautivó al mundo con su capacidad para llevar la música, las noticias y los programas de entretenimiento directamente a los hogares de millones de personas. A medida que avanzaba el siglo, la radio no se detuvo. La tecnología cambió, y con ella la forma en que escuchamos y consumimos contenido radiofónico. La radio FM y la radiodifusión por satélite llevaron la calidad del sonido a nuevos niveles, mientras que la radio por Internet y los podcasts ampliaron las posibilidades de lo que podíamos escuchar y cuándo. Las aplicaciones de radio por Internet y los servicios de streaming han democratizado el medio, permitiendo a cualquier persona crear y transmitir su propio contenido. Esta diversidad de voces ha enriquecido el panorama radiofónico, ofreciendo una variedad sin precedentes de programas y perspectivas. A medida que la radio continúa...